¿Qué significa que un hombre vuelva porque no sabe estar solo? Significa lo siguiente, un hombre te dejó, se fue con otra fulana, intentó una vida en común de pareja de amor con esa persona, pero no resultó. Quizá no resultó porque descubrió que esa mujer no era tan amorosa y no tenía una relación tan linda como la tuya. Quizá las cosas no funcionaron, el hombre nunca estuvo enamorado. La cuestión es que no funciona la relación. Entonces este hombre que te dejó vuelve a estar solo y no sabe estar solo y ya probó otro camino, ya probó otra relación distinta a la tuya. Entonces este hombre dice, no es que dice no sé estar solo, está incómodo, está angustiado solo, siente que fracasó porque ha tenido una desilusión con la nueva pareja. Entonces dice, o piensa en volver a un lugar seguro que es contigo, con la ex. En donde va a ser bien tratado, en donde va a estar bien. Y eso significa, no es más que eso. Por supuesto que el hombre si vuelve en un caso así con la ex, debe tener algún sentimiento. Pero yo estoy explicando la causa de por qué un hombre vuelve porque no sabe estar solo. En este caso no hay amor. Puede tener sentimiento pero no hay amor porque no está volviendo por amor. Está volviendo porque fracasó con otra y no está en paz solo. Nadie lo cuida, no hay sexo, se siente triste, se siente deprimido. Necesita alguien que lo levante, que le dé fuerza, que le alimente su ego, que le diga te amo. Y esa eres tú. Entonces cuidado con este tipo de hombre porque este tipo de hombre va a volver y va a decir lo que usted quiere escuchar. En muchos casos, cuando se utiliza la magia para hacer retornar a alguien así, resulta efectivo. Pero el problema empieza cuando los dos vuelven a estar juntos. ¿Por qué? Porque quizás tú sigues amando a tu ex. Tú que encargaste el trabajo mágico. Pero tu ex, que vuelve no por amor sino porque no sabe estar solo, no está conectado espiritualmente, energéticamente a ti a través de la energía del amor. sino de la necesidad del no saber estar solo. Vuelve porque le fue mal con la otra, vuelve porque le va mal solo en la vida, se deprime, está triste. Entonces busca como un apoyo emocional. Más o menos que tú seas una terapeuta, una madre y una amiga con derechos. Más o menos busca algo así, una combinación de todas esas cosas. No busca una mujer con la cual tener una relación comprometida. Entonces, el trabajo mágico puede funcionar hasta el momento que los dos están juntos. ¿Qué cosa no va a funcionar? La relación porque no está el amor en la otra persona. Puede haber una armonía, un equilibrio, pero al poco tiempo se va a desequilibrar la relación porque tú estás demandando una relación de amor y la otra persona no está conectada al amor. Se comporta de manera egoísta. ¿Por qué digo que se comporta de manera egoísta? Porque está pensando en sus necesidades, en solucionar su soledad, su tristeza, su desilusión en el amor con otra mujer. Pero no está pensando en que quizá todo esto va a confundirte a ti, te puede hacer daño, te está manipulando. No puede ver eso. La persona no es que no ven estas cosas porque sean malas, sino porque no... Por falta de conciencia, de darse cuenta tal cual son y por qué hacen lo que hacen.